¿Qué estamos buscando? La respuesta es la misericordia de Dios y la vuestra. Y yo estoy pidiendo la misericordia vuestra. A las seis ya estaba revisando mi discurso, mi intervención, y he pensado, pero bueno, qué caos, que he redactado un discurso muy caótico, y les pido perdón por eso. Pero, afortunadamente, mi discurso es el último, mi intervención, mi meditación es la última. Y si vosotros estáis pensando que tendrán que escuchar otros discursos ilógicos, bueno, pueden pensar que nunca van a ser tan ilógicos como el mío. Pero bien, los discípulos ven la gloria de Dios y el testimonio de Mosés y Elías bajan desde el monte para ir hacia Jerusalén. Y en el evangelio de hoy los vemos a lo largo del camino y los samaritanos que están contra ellos porque están caminando hacia Jerusalén. Y la reacción de los discípulos es que baje el fuego del cielo para acabar con ellos. Es un poco lo que decía el hijo Elías con los profetas de Bajal, pero él los regaña porque no han entendido. Durante las próximas semanas, tal vez, tendremos la tentación que nos gustaría que baje un fuego del cielo para los que no están de acuerdo con nosotros. Y la sociedad nuestra está repleta de una rabia muy fuerte y el Señor nos llama y nos dice que tenemos que echar fuera ese impulso destructor y no tenemos que tener miedo. El Señor nos prometió enviarnos el Espíritu Santo que va a decirnos la verdad toda. Y la noche antes de morir, Jesús dijo, tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no la van a entender. Pero cuando llegará el Espíritu de la verdad, Él podrá conducirlos a la verdad, pero no hablará por sí solo y les anunciará las cosas venideras, las cosas del futuro. A pesar de los conflictos que podremos encontrar en las próximas semanas y el próximo año, estamos seguros que el Señor está dirigiéndonos y está conduciéndonos en la verdad. No va a ser fácil. Jesús amonesta a los discípulos y les he dicho muchas cosas, pero no están listos, no están en el momento para entender todo. Y Jesús y Pedro, en la Cesarea Filippi, Pedro no podía soportar la noticia que Jesús iba a morir y renega a Jesús. Y ahora tenemos que preguntarnos, en este proceso que está para empezar, cuáles son las verdades que no queremos escuchar, que no queremos afrontar. Por ejemplo, es doloroso afrontar todo el tema de los abusos sexuales en la iglesia, de las dificultades. Todavía no hemos colocado a las víctimas de los abusos en el centro, en el meollo de nuestras comunidades. Casi es una pesadilla, casi querríamos desprestarnos y decir, bueno, solo era una pesadilla. Pero si queremos afrontar la vergüenza de esa realidad, es la verdad que nos va a liberar. Jesús dijo, tendremos dolor, pero el dolor se va a convertir en regocijo, en alegría, como el trabajo antes del parto, del nacimiento. Y así experimentaremos alegría, dolor, pero el dolor es el dolor de una iglesia que está renaciendo. Nuestro testimonio frente a la sociedad es importante. El poeta Elliot decía, el ser humano no puede soportar mucho o demasiado lo que es la realidad. Nos estamos acercando a una verdadera catástrofe ecológica y los políticos están ahí con los ojos cerrados o con un ojito cerrado y no ven lo que está aconteciendo. Es un mundo crucificado por el sufrimiento. Los países ricos no quieren ver el sufrimiento de millones de personas. En la sociedad occidental el miedo está presente, el miedo a ver que todos somos seres humanos vulnerables y mortales. Sangre, hombres y mujeres. huimos de la verdad, de nuestra existencia corporal. Casi pasamos por alto y casi pensamos que podemos identificarnos simplemente como mentes. La cultura del borrar, del cancelar y la cultura con que no estamos de acuerdo, bueno, se va a eliminar, se va a silenciar. Ya está. Y exactamente como los discípulos que quieren que el fuego baje sobre los samaritanos. A veces la verdad hace daño. y es importante saber todo eso y si tenemos la osadía de afrontar la verdad los seres humanos mortales, vulnerables, hermanos y hermanas en la iglesia que siempre ha sido una iglesia heroica pero corrupta y bueno, nosotros conseguiremos hablar con la autoridad necesaria para el mundo y tanto necesaria para el mundo y todo eso significa lo que Tomás de Aquino definía fortitud mentis, la fuerza de la mente para ver las cosas como realmente son, vivir en el mundo real. El poeta americano, la poetisa Maya Angelou decía que la virtud más importante es la valentía porque sin valentía no se puede poner y actuar y poner en marcha ninguna otra virtud y San Oscar Romero cuando regresó a El Salvador por ejemplo un funcionario de la oficina de inmigración le dijo bueno y dijo este funcionario ahí está la verdad la vericidad y Oscar Romero tuvo la osadía de mirar a la muerte a pesar de tener miedo y y cuando y cuando le han dicho bueno pero tú no tienes miedo a morir y él dijo sí, sí, tengo miedo y bueno fue esa verdad esa vericidad que hizo su martirio algo tan maravilloso y cuando vio el cuerpo martoreado de su amigo Rutilio entendió cuál era el destino que le esperaba y en la noche antes de morir Jesús dijo a los discípulos que tenían que sufrir que iban a sufrir para crear frutos ulteriores es decir que tenemos que quitar quitar nuestro orgullo despojarnos de nuestro orgullo de nuestros prejuicios de nuestra de nuestras pequeñas ideologías de nuestros miedos despojarnos y dejar abandonar todo eso y va a ser todo maravilloso yo tenía un poco de recelo a contarles una experiencia mía en el momento en que me he quitado de encima toda una serie de pesos hace unos años tuve que hacer una intervención de cirugía por un cáncer maxilar una intervención muy larga con una anestesia total y solo después de cinco semanas he podido comer y beber nuevamente y claro al comienzo estaba muy confundido muchas cosas muchas preguntas quién soy dónde estoy un poco como si hubiera dejado toda mi dignidad porque no conseguía hacer mis funciones básicas por mí solo yo solo simplemente era un cuerpo en una cama y ni siquiera podía rezar en el postoperatorio y después descubrí que a pesar de no poder hacer nada de todas formas el señor me amaba no tenía que hacer nada y bueno ha sido yo creo una suerte de despojarme de cortar las ramas secadas de mi de mi de mi persona el espíritu de la verdad nos lleva hacia todas las verdades yo fui ordenado por un benedictino maravilloso monseñor Butler que era el único obispo del concilio Vaticano segundo que hablaba latín perfectamente como Cicero como Cicero Cicerón y él decía y él decía que no tenemos que tener miedo que la verdad pueda ser peligrosa para la verdad es decir que la verdad no tiene que amenazar mi verdad y yo escuchaba humildemente con los oídos bien abiertos con mi corazón abierto claro mi alemán no es un alemán bueno pero schweizenhaum es una palabra alemana yo creo bellísima que es el espacio entre nosotros Dios Dios se revela en un espacio vacío y allí en este espacio vacío está Dios entre las alas de los querubinos en el arca porque Dios aparece en el espacio vacío del vientre del seno de la virgen Dios tiene su trono en el espacio vacío de la cruz Dios se revela en la tumba vacía según el evangelio de Juan están los ángeles como el arca de la alianza y pues Dios se revela se da en esos espacios vacíos la tontería de la verdad rodeada por tantas verdades y bueno digamos un poco que estos encuentros de verdades en apariencia incompatibles puede ser doloroso pensemos por ejemplo en el cuento de en el San Pablo con su conflicto en Antioquía y cuando dice yo me puse a él abiertamente porque claramente evidentemente no tenía razón pero después fueron amigos son prácticamente los cofundadores de la Santa Sede y eso es maravilloso cofundadores de la Santa Sede dos personas que antes estaban en conflicto y después se juntaron en la muerte porque mártires verdaderamente tenemos que buscar hablarnos con verdad recíprocamente con verdad para no destruir para no acabar con nuestro prójimo pensemos por ejemplo cuando Pedro encontró a Jesús en el capítulo de Juan 21 se encontraron antes de la muerte del fallecimiento de Jesús y Pedro lo había renegado tres veces ahora Jesús claro Jesús no acusa a Pedro de sus fracasos por sus fracasos y abre gentilmente un espacio porque Pedro había dicho que lo amaba más que los demás discípulos y Jesús con unas sonrisas le pregunta Pedro realmente tú me amas más que los que los otros con un con un talante gentil con un talante dulce Jesús lo lleva a la verdad hacia la verdad en la verdad y desata sus miedos acaba con sus miedos y podemos hacer nosotros la misma cosa de forma gentil con ternura con verdad podemos hacer la misma cosa nosotros también la poetisa Emily Dickinson nos brinda un ejemplo perfecto decir la verdad siempre de manera puntual seca él no es fácil traducir las poesías dice el orador dice nuestro padre Radcliffe a veces la verdad no es no es gentil no es no para nada si por ejemplo una persona dice a otra tú eres un dinosaurio patriarcal claro no está ayudando no es no les da una ayuda claro a veces la verdad hace daño es fuerte es inevitable pero Papa Francisco nos dice decid siempre la verdad a pesar que sea incómoda y cuando uno dice la verdad por ejemplo antes bajaba por las escaleras para llegar aquí y estaba pensando que San Tomás de Aquino decía que las bienaventuranzas hablaba de las bienaventuranzas de los que estudian de los que buscan la verdad y son importantes porque hace falta liberarse y esa es una cita de Tomás de Aquino es importante hace falta dejar libre el control acabar con el control Jesús dijo en verdad te digo que si habla como Juan en 21 18 cuando tú eres anciano te va a otros te van a conducir donde tú no quieras y yo creo que esta va a ser nuestra experiencia del sínodo es la dinámica de la oración la oración orante no es un debate parlamentario y durante la oración todo se deja libre se deja todo el control nos apartamos el control Dios es Dios en Evangelii Gaudium podemos leer que la mayor libertad es dejarse llevar por el Espíritu renunciando a controlar todo permitiendo que Él nos pueda iluminar orientar y nos empuje a donde Él quiere Él sabe muy bien lo que es necesario y pues dejar libre y no controlar no significa no hacer nada la iglesia fue estructurada por el control desde hace siempre y a veces dejar completamente libre todo el control necesita una acción vigorosa y cómo seguir al Espíritu Santo en Pentecostés que el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y los envió a los confines del mundo a los límites del mundo algunos se quedaron en casa y casi todos dejaron a Jerusalén porque perseguidos pero no querían irse y la persecución los hizo los hice libre el amor fuerte mi oficina en Santa Sabina en el Aventino tenemos un nido de pajaritos y toda primavera un pequeño pajarito claro tiene que aprender a volar y yo observo toda esta escena de mi ventana de la ventana de mi oficina y no consigo concentrarme porque los pajaritos no quieren dejar el nido pero los pájaros padres los empujan los invitan los casi los tiran fuera del nido y a veces es necesario hacerlo tirar fuera decir a los pequeños bueno volad y esta es la invitación del sínodo en el Getsemaní con sus amigos Jesús deja el control de su vida y que bueno tu voluntad tiene que cumplirse no la mía y cuando yo era joven un dominico francés vino que estaba saliendo para India para trabajar con los más pobres y yo le dije bueno John ¿cuál es tu programa? ¿qué vas a hacer? y él dijo bueno no lo sé ¿cómo puedo saberlo ahora? me lo van a decir los pobres cuando yo era un joven provincial visité un monasterio dominico y solo había cuatro monjas bien ancianas y y en el bueno había llegado el momento de cerrar ese monasterio y una de las monjas me dijo pero Timothy nuestro señor no dejará morir nuestro monasterio Dios no quiere que nuestro monasterio muera no dejará que 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 acontezca eso y pensamos bueno Dios dejó morir a su hijo y eso significa que el renacimiento de la iglesia necesita eso morir para después renacer ars moriendo pues tenemos que salir de la cultura del control en nuestra sociedad las lideranzas los poderosos siempre quieren controlar todo Papa Juan 23 en el concilio Vaticano segundo destacaba él hacía siempre decía unas humoradas decía cosas antes de irse a la cama y él decía bueno el Papa se duerme ahora voy a la cama Dios tiene tú tienes que ocuparte de la iglesia mientras yo estoy durmiendo eso para decir que es importante también por ejemplo hacer una opción preferencial para los jóvenes todos años acogemos en la Navidad a Dios como un niño un recién nacido pues confianza fuerte confianza en los jóvenes es una parte importantísima de la de la de la humanidad los jóvenes no van a tomar el lugar nuestro los jóvenes van a cumplir los todo lo que nosotros ancianos ni siquiera conseguimos imaginar o no no conseguimos imaginarlo y cuando los jóvenes novicios se reunían con los ancianos Santo Domingo decía bueno yo sé que mis jóvenes saldrán pero regresarán pero vuestros jóvenes están cerrados están encerrados pero saldrán y hacer lo que el Espíritu quiere es ceder brindar el control del presente con confianza del Espíritu Santo porque van a nacer nuevas instituciones nuevas formas siempre aconteció eso la iglesia siempre fue creativa desde el punto de vista institutivo por ejemplo la 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 tradición monástica benedictina los jesuitas la no no quiero decir nada siempre 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 se dan novedades incluso durante por ejemplo la revolución industrial los nuevos movimientos eclesiales que surgieron y que nacieron todo eso nace a partir de una creatividad institutiva tenemos que tener confianza porque eso va a acontecer también en los tiempos nuestros en los que estamos viviendo vamos a ser llevados hacia un futuro inimaginable escuchad al señor nosotros tenemos que escuchar a los jóvenes escuchar no se trata simplemente de un mera una mera racionalidad de un proceso racional no somos simplemente cerebro nosotros o raciocinio nosotros somos nosotros porque nos abrimos al prójimo nuestro y así tenemos que abrirnos a los jóvenes santo más amaba mencionar a aristóteles anima est quodam moda omnia el alma es en algún sentido todo todo anima est quodam moda omnia pues tenemos que hacer que los los demás nos toquen y abrirnos a los demás es un conocimiento se trata de un conocimiento inseparable del amor transformativo está íntimamente relacionada tenemos que saber que llegamos para amar ese es el lema dominico los franciscanos dicen que a través del amor conocemos a todo conocemos todo ambos ambas consignas ambos lemas son correctos son justos el misterio es que el padre lo dio al hijo y el hijo lo dio al espíritu incluso la igualdad para que podamos ser liberados y entramos en este amor amplio fuerte amplio espacioso porque si alguien afirma yo amo a Dios pero odio a mi hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano que ve que ha visto no puede amar a Dios que no ve nuestro nuestro viaje del conocimiento es inseparable del camino del amor es una doble hélica en la comprensión del amor va a ser difícil comunicar todo eso a los que nos observan que nos están observando claro dirán pero ha llegado aquí desde todos los rincones del mundo solo para amarse y las decisiones prácticas claramente son necesarias inevitables pero estas decisiones tienen que llegar que proceder a partir de lo que vamos a hacer si no simplemente va a ser un manejo management en algún sentido el padre el padre se está disculpando con nosotros las intérpretes pero bien bueno el padre está diciendo que es importante esperar con esperanza porque las cosas más importantes llegan a nosotros mientras esperamos confiando y con humildad con confianza y con humildad Simón Bale una Simón Bale una mística francesa judía que murió en 1943 decía que y Simón dijo no nosotros no tenemos dones tan preciosos simplemente tomándolos sino que llega tenemos estos dones en la esperanza en el esperar y cuando esperamos cuando estamos en espera el alma se vacía de todos los contenidos para dar lugar al ser humano para recibir al ser humano así como es en toda su verdad y por eso hermanos y hermanas dejémonos guiar por el espíritu de verdad claro con con certeza seguramente tendremos intercambios dolorosos seguro que se darán verdades que ni siquiera queremos afrontar pero palatinamente poquito a la vez entraremos en el misterio divino y con enorme regocijo sabremos que todas las personas todos los demás serán envidiosos de nosotros que estamos aquí sobre todo el obispo que oró para no estar aquí con nosotros gracias gracias por su atención y así vamos a ver